Versión 2010 Y todos los cosas de risa como los tocos Y aunque no veía la hora ¿Cómo es? Detener de mis brazos sin poderte decir que te amo Desde el primer momento en que te vi No hace tiempo que no estaba, que no te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de vencir Y defino lo que siento con estas palabras Oh, amor Te hacemos el borrachito lento Eso sí, borrachito lento, borrachito lento Y el coro, muchachos Se vive la ronda Para mi querido amigo, este eco No, Vicky Vale, baby Vale, Sergio Vale, negro Ponce Para mi hija de Terracia Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo que no estaba, que no te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y otra vez el mamito Y otra vez el mamito Pa' ti De mi Pa' de Tito Por el chito Por 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 la misma que lo vía y se Se vive la jota Las palmas arriba Que sube Dio cuarto de mil Gracias a todos La gente de las varillas Por la tapita Te amo Gracias Gracias Los amo Oh, 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 oh